Música Salud dorte salteño, voy regresando hacia Orán, pasando por Pichanal, doblo al oeste por las cincuenta, casi no me di cuenta, ya estoy en el tabacal, interminable cañaveral, me acompaña en el camino, pensando en un buen vino, la ciudad de Irigoyen pasé, cruzo las viejas espías del tren, y me envuelve el bambusal, San Ramón de la Nueva Orán, una de gauchos cantores, patrimonio de nuestro folclore, gracias por cobijarme en tu seno, ser un cantor más en tu pueblo, y darme de mi vida el amor, Saludo en el truco con una flor, a mi gran compadre Daniel Cornú, lo abrazo en un sapuca y bucú, y a Danielito, Gabriela y Lucinda, sirvan vino y carguen la parrilla, el cantor ha regresado con sed. Música Música Música